Ya hemos dicho lo que es el contexto, ¿no? Que es lo que rodea el mensaje La misma palabra en distintos contextos tiene distintos significados ¿Vale? Voy al banco Voy al banco La misma frase Si yo estoy en un parque Voy al banco Es que me voy a sentar Si yo llevo un fajo billete en la mano Voy al banco Es que voy a ingresar dinero O vengo de robar el banco Y voy a devolverlo ¿Vale? Entonces la misma palabra tiene distintos significados Dependiendo del contexto Y esto tiene que ver con la coherencia Dice un texto es coherente Cuando Todos los enunciados Se refieren a la misma realidad Se refieren a un mismo tema ¿Cómo detectan los locos? Cuando no son coherentes Por ejemplo Te dicen Lava la ropa Que Voy a ver la tele Tío, ¿qué me estás contando? Te falta lavar la ropa ¿Vale a la tele? Ahí hay algo que no es coherente La ironía Cuando un texto no es coherente A veces es irónico Soy tan guapo Que voy a las discotecas Y la tierra no me hablan Por ejemplo Y las tías salen corriendo No es coherente Sin embargo te puedes reír Hay un ejemplo muy bueno Fuimos a Fuimos a Pisa Vimos el Empire State Tú eres texto Empire State está en Nueva York Cojones Y no es coherente Cuando usamos mal Los marcadores textuales Para introducir Los marcadores textuales Basta con decir que son Conjunciones ¿Vale? Pero sin embargo Y Por ejemplo Si digo Te quiero Pero Me voy a casar contigo No tiene sentido Te quiero Y por eso Me voy a casar contigo A no ser que Casarse con alguien Como dice un amigo mío ¿Contra quién te caza? Yo me voy a casar Y dice ¿Contra quién? Entonces Ya está Mañana veremos la cohesión Un poquito Tudududududududududududu Gracias